Hola que tal amigos de YouTube sean bienvenidos a un nuevo video Antes de empezar les quiero decir que este canal es patrocinada por la tienda Takachoy Bueno ahora si empecemos Sé que algunos se están preguntando de cual es el mejor teléfono para jugar FIFA Así que quédate en el video y estaré diciendo cual es el mejor teléfono Así que también suscríbete No, no le pendejo Así que quédate en el video y suscríbete para más contenido Así que empecemos Bueno hoy si empieza lo por bueno Hago este video para enseñarles cual es el mejor teléfono para jugar FIFA Obviamente hay teléfonos de gama alta que son bastante caros Pero me quiero enfocar bastante en lo que son los teléfonos de gama baja y los más baratos Para que si ustedes puedan disfrutar del juego FIFA He conseguido esta lista actualizada por los propios jugadores de todo el mundo Estos son los teléfonos más utilizados para jugar FIFA en la actualidad Para no ser tan largo este video les voy a mostrar aquí el top 3 Sería porque ya en la lista son 20 Pero les voy a mostrar el top 3 Basado en la experiencia de los jugadores Recordándonos que los requisitos únicos para ejecutar Free Fire en Android Es de 4.0.3 de Android O superó una memoria de 1GB y 700MB de almacenamiento En iOS es diferente Requiere iOS 8.0 o posterior Y es compatible con el iPhone, el iPad y almacenamiento de 1GB En tercer lugar tenemos el Samsung SM-G32 que es el J2 Premier Con una característica de 1.5GB de RAM Almacenamiento de 8GB Expansión de microSD Y sistema operativo 6.0 Con un precio estimado de 899 quetzales Que estamos hablando de 117 dólares estadounidenses Y que serían 2.221 pesos mexicanos En segundo lugar tenemos los iPhone Y en primer lugar tenemos el Samsung Galaxy J5 Premier Con 2GB de RAM Procesador Quad-Core 1.0 GHz Cortex Con una memoria interna de 16GB Con un precio de 1.749 quetzales Y 228 dólares estadounidenses Y en pesos mexicanos sale como en 4.322 pesos mexicanos Si tu teléfono está en la lista siguiente Puedes dejarlo en los comentarios Y ya sabes que te puedes suscribir Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!